Ay, pedazo de mi vida, muñeca consentida, de labios de coral Es tu figura preciosa, pareces una diosa, de voz angelical No me canso de adorarte, porque tu me enseñaste, como se debe amar Tú me das esa ternura, tan llena de dulzura, que nadie me dará Vivo para quererte, eso escrito está Sabes, mi muñequita, que yo te quiero y que me muero, si tu no estás Que, que Siempre Voy a llevarte Dentro Del corazón Eres, en mi existencia, la luz divina, que me ilumina Por donde voy Por donde voy Hoy Hoy Que, que Hoy el Gracias.